Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran cada uno de todos ustedes? El día de hoy quiero mostrarles o quiero presentarles de cierta manera pues a un amigo le van a hacer un mural al presidente Andrés Manuel López Obrador el cual pues ahí como están observando a mis espaldas se está llevando a cabo en lo que es pues esta barda de aquí aún no lo terminan, vamos a hacer una pequeña entrevista quiero que ustedes vean cómo es este proceso, cómo lo están pintando cómo ya va avanzando y fíjense que pues está quedando padre de cierta manera es una insignia si lo pueden ver así como pues para el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo mejor muchos pueden estar de acuerdo, muchos no pueden estar de acuerdo pero pues al final aquí lo están haciendo y quiero presentárselos de cierta manera cómo se está llevando a cabo todo esto pues hay una persona atrás de todo este arte que se está llevando a cabo el día de hoy y pues fíjense ahí para nada más para que vean para que vean pues ya el proceso que se lleva avanzando hasta este momento pues ya se avanzó casi se puede decir pues un 50% falta un 50% a lo mejor está quedando muy bien así que pues acompáñenme y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de su amigo el aventurero Eduard, aquí iniciamos a un nuevo vídeo de grabación en el vídeo el vídeo de la mañana Música Ah, en esta parte alta, aquí observando un poco el trabajo, fíjense a qué altura estamos, la verdad es parte de un mural que van a hacer aquí pues como les comentaba yo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues nos encontramos aquí en las alturas con nuestro amigo Azael, él es el que está haciendo pues este mural, ahí están los saluditos amigo, saludos banda, y andamos dándole, ah pues ahí está, Es nuestro amigo Saga, para los que los conozcan, y fíjense este es el trabajo que se está elaborando, yo les había comentado amigos que aproximadamente ya se llevaba un 50% del trabajo avanzado, pero nos comenta que no eh, nos comenta aquí nuestro amigo, que aproximadamente lleva un 35% del trabajo elaborado, ya que pues si es un trabajo muy elaborado, Porque por lo que yo estaba viendo, pues lleva muchos detalles, lleva algunos detallitos ahí, pues que de cierta manera, pues él les tiene que, le tiene que ir dando forma y figura, pues a todo esto, ahí estamos viendo el proceso que se está llevando, faltan algunos, algunos trazos aquí todavía, aquí todavía como están observando ya, ya está pintado, pues a lo mejor la forma, Pero, pues todavía falta, todavía falta, todavía falta, hasta aquí lleva este proceso, eh, nos puedes decir amigo, aproximadamente que tiempo te vas a tardar en total, desde que lo iniciaste, hasta que lo terminaste, como más aproximadamente, tú con qué tiempo te, te comprometiste a terminarlo? Pues me comprometí más o menos como en una semana, pero trataré de tenerlo un poco antes, ahorita llevo, un día de trazo, dos, con este llevo tres días, y lo quieren para el viernes me parece, o sea, pienso terminarlo a más tardar jueves. Entonces, ¿cuántos días crees tú que te vas a tardar en elaborar esto? Pues sí, casi la semana, son cinco días, ahorita llevo tres, mañana y pasado, jueves, ¿no? Ajá, ajá, y tú cómo ves, qué tan trabajoso crees que sea este trabajo, tú cómo lo estás viendo, si es algo elaborado, algo que se va a llevar su tiempo, o pues, para ti es algo más fácil, que ya te desenvuelves en este medio? No, pues sí tiene sus complicaciones, más que nada por el rostro, que es lo que se tiene que parecer, porque no nada más es pintar por pintar, sino que tienes que darle casi, casi, lo más parecido que se pueda, o lo parecidísimo, pues. ¿A esto te dedicas? Sí, sí, me le cuesta. ¿Al arte de qué? Al arte de la aerografía. Ok. Ajá, y también manejo los aerosoles. Ah, pues ahí está, mis amigos, ahí para que vayan observando, ya les regalé unas pequeñas tomas desde la parte de allá abajo, para que vean cómo se está llevando a cabo, pues, este, este trabajo. Y, pues, que de cierta manera va a ser un común reconocimiento, pues, al presidente, y que no en cualquier lugar se va a elaborar, ya que, pues, aquí lo están haciendo porque, de cierta manera también están agradecidos, creo yo, por los trabajos que se han hecho. Y, pues, esta es una pintura que va a quedar marcada a lo largo de la historia, pues, no solamente para esta ciudad, sino también para este barrio. Bueno, pues, aquí con nuestro amigo Saga, que él es el que se va a llevar, él es el encargado de llevar a cabo, pues, esta arte, ¿no? Que, de cierta manera, yo se las voy a mostrar hasta el final, ¿eh? Hasta que quede, a ver cómo quedó, a ver si se parece o no. Ustedes me van a dejar sus comentarios ahí, amigos, si se parece o no, si le quedó bien o no le quedó bien. Una recomendación ahí, porque, pues, sabemos que hay, a lo mejor, algunos conocedores de la buena pintura, pero, pues, para mí, sí se va apareciendo, ¿eh? Así que, pues, vamos a darle continuidad, vamos a ver, pues, todo lo que se va a llevar a cabo, porque todavía falta. Como les comentaba, yo pensé que era un 50%, pero nos comenta que no, apenas va a un 35%, o sea, que quiere decir que le falta mucho todavía, y, pues, aproximadamente tiene dos días para terminarlo. Así que, pues, esperemos que le eche ganas. Mucha suerte, amigos, Saga. Gracias, hermano. Esperemos que, pues, te salga bien chido todo esto, y que, pues, también se le reconozca su trabajo, que, de cierta manera, pues, es un arte, ¿no? Todo esto, ¿a los cuantos años empezaste a pintar? Híjole. Como a los... Como a los 13, más o menos, yo creo. Sí, como a los 13. Ajá. ¿Y desde aquel entonces te has dedicado a esto, o tienes alguna otra chamba? Este... No, pues, me dediqué... Pues, más que nada, sí a esto. Desde entonces no he dejado de pintar. ¿Te late todo esto? Sí, me late desde morrillo. O sea, que estas... ¿Tú piensas que esto es algo de lo que tú puedes salir adelante? Pues, gracias a Dios he salido adelante con esto. Ah, pues, qué chido. Pues, fíjense que, pues, ahí está. Algo que yo me imagino que es lo que amas, ¿no? Es amar tu trabajo, ¿no? De cierta manera. Sí, pues, sí. Ahora sí que a lo que le gusta, a los que le llaman trabajo, yo le llamo amor. Exactamente. No, pues, eso es lo chido, ¿eh? Fíjense que con amor y todo, pues, salen las cosas adelante. Aquí está nuestro amigo Saga. Nuestro amigo Azael. Pues, que le está echando ganas para terminar este mural. Para que quede bien chido. Esperemos presentárselo a cada uno de todos ustedes. Pues, ya ha terminado. Que es algo padre, ¿eh? Amigos, miren. Fíjense el proceso que lleva ya la pintura. Ha transcurrido un día. Y como pueden observar, ya se ve, se distingue bien el rostro, pues, del presidente. Este va a ser, de cierta manera, pues, un símbolo que se va a hacer acá. La verdad, pues, está quedando muy bonito. Está quedando muy bien. Vean, vamos a tratar de alejarnos un poquito. A ver si la logran distinguir. O si la logran ver o captar un poquito mejor. Para que vean, ahí está. Vean, ahí está nuestro amigo. Nuestro amigo Saga. Que está haciendo, pues, la pintura. Amigos, ya ha transcurrido un día más. Y quiero mostrarles cómo va este bello mural. Vean, vean. Aquí este es el avance. Ahí tenemos a nuestro amigo Saga. Que él es el que, pues, ya les había comentado. Fíjense cómo ya el rostro. Ya se ve, pues, ya completamente. Ahí está el presidente. Vean cómo está quedando. Está quedando muy padre. Ya igual quiero, pues, que quiten el andamio. Para que se pueda observar, eh. Fíjense que ya se ve muy padre. Ahorita a ver si podemos subir un ratito ahí con nuestro amigo. Pero si no, yo creo que de aquí se visualiza bien. Ahí se ve bien. Vean. Bueno, mis amigos, vean. Así quedó, pues, este mural, esta arte. Fíjense cómo quedó totalmente, pues, padrísimo. Quedó muy padre. Ahorita vamos a entrevistar a nuestro amigo Saga. Qué tanto de material se llevó. La verdad, quedó impresionante. A mí me gustó. No tanta, a lo mejor no tanto, pues, porque sea el presidente. Pero me encantó la pintura. Fíjense los detalles que tiene. Quedó muy impresionante. La verdad, me gusta. Me gustó, me gustó, me encantó. Quedó, quedó muy padre. Espero, pues, también a ustedes les esté gustando. Fíjense aquí cómo se observa a mi costado, ¿sale? Así que, pues, ahorita checamos una pequeña. Fíjense aquí cómo se observa. Fíjense aquí cómo se observa. Bueno, mis amigos, pues, ya estamos aquí en frente de este monumento, de este mural, de esta obra de arte, que, pues, ya quedó terminada a un 100%. Quiero que ustedes la observen ahí. Se la voy a presentar. Vean cómo quedó. Ahí está. Y tiene su frase, su lema. Ahí está. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Ahí está este eslogan, esta frase. Y, pues, quedó, quedó muy padre. Les voy a presentar a, pues, al actor de dicha obra. Y vamos a ver qué nos puede comentar. Bueno, mi amigo, ¿qué nos puedes contar un poquito aquí acerca de tu obra que acabas de terminar? ¿Cuántos días te llevaste? ¿Qué proceso tuviste que pasar a lo largo de todo esto? ¿Alguna dificultad? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Este, pues, hola, mucho gusto. Yo soy, este, El Saga. Y acabo de realizar esta, esta pintura monumental. Me llevé aproximadamente, pues, la semana entera. Fueron como de cinco a seis días, más o menos, que me aventé haciéndolo. Y, este, pues, dificultades. Nada más al subir, porque sí estaba medio complicado, estaba alto. Y en la, en la hora que me tocó los días de frío y hasta arriba, con el viento, tóteres, nomás, sí, se sentía feo. ¿Qué tanto de material tuviste que ocupar para realizar todo esto? Pues, no sé, tú comentanos también, porque nosotros, la verdad, desconocemos. La gente que nos ve, pues, también desconoce de este tipo de material. Aproximadamente, ¿qué tanto te llevaste en productos? ¿Cuántas capas le pusiste a todo esto? No sé, a ver, comentanos un poco también. Empápanos de todo esto, que es también la aerografía. ¿Cómo se le puede decir? Pues, es en aerosoles. Pues, ahora sí que se le podría decir que es casi, casi como el mentado graffiti, por lo que, pues, es en aerosoles. La aerografía es otro, otra, otro trabajo que realizo también, pero este es con un pincel de aire. Ahorita, con este trabajo, me llevé aproximadamente de una a dos cajas, más o menos, de aerosoles, que son 24 botes. O sea, obvio, no todos se acabaron, ¿verdad? Pero, este, sí, y... Este, también me dedico a lo que es la aerografía. Me dedico también a la pinta de carros en general. Y pueden igual checar mis trabajos en el Face. Aparezco como Saga Paints. Igual, este, para cotizar algún trabajo de carros, murales, no sé, alguna aerografía que necesiten. Puedo pintar sobre cualquier, este, sobre cualquier superficie. Pueden, pueden comunicarse ahí, este, sobre mi, en mi Face. Y ahí estaré, este, disponible. Igual, este, puedo salir a varios estados de la República. Si, este, si alguien fuera del estado de Oaxaca, porque yo me encuentro en el estado de Oaxaca. Si alguien fuera del estado de Oaxaca quiere algún trabajo en especial de mi persona. Pues adelante, también puedo salir. Bueno, pues ahí está, ahí está mis amigos. Pues la opinión aquí de nuestro amigo Saga. Pues ahí está su trabajo. Ustedes mismos pueden observar parte de este mural. que es, pues, un icono, pues, de nuestro país ya ahora en estos momentos. Que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, pues, aquí está pintado. Espero que, pues, les guste. Este video, pues, es ya casi un documental, ¿no? De todo esto. Aprecien todo esto. Y espero, pues, les guste todo este contenido que les estamos trayendo para cada uno de todos ustedes. Ahí está la opinión de nuestro amigo Saga. Así que, muchísimas gracias, mis amigos. Nos vemos hasta una próxima aventura de su amigo, pues, el aventurero Eduard. Nos vemos. Adiós, cuídense mucho. Recuerda comer frutas y verduras. Amigos, aquí nuestro amigo Saga, por primera vez, van a bautizar a nuestro poderosísimo. Ahora sí, lo van a bautizar. Aquí le va a poner aventurero. ¿Por qué? Porque es nuestro aventurero que siempre nos acompaña en nuestras travesías, en nuestras aventuras. Así que, vamos a ver cómo queda. Adiós. 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 Adiós.